Así que pensabas que era difícil robar una cuenta de WhatsApp y pensabas también que vos no sos capaz de hacerlo. Qué equivocado o equivocada que estás. Cualquier persona puede robar una cuenta de WhatsApp así de fácil. Y lo vamos a ver ahora acá, te voy a mostrar cómo es para que te protejas. Como todo este tipo de cosas, está en cada uno ser responsable. Mostrar cómo se hacen determinados procesos no incita a hacerlos. Por lo menos desde mi punto de vista, en donde trato de mostrar cómo se hacen las cosas justamente para que la gente tome conciencia y no permita que se lo hagan a uno. ¿Está bien? Bien. Cómo hace la gente que comete delitos o que no es buena gente y que va por ese lado. Así que ya te estoy diciendo que si lo haces, no sos buena gente para mí. ¿Cómo se hace? Muy bien. Imaginemos que tenemos a una persona al lado nuestro y que sabemos su teléfono. O se lo pedimos de alguna manera o nos enteramos de alguna manera de cuál es su teléfono. Pero este teléfono está, es el de la persona y está ahí arriba de la mesa con la pantalla para arriba, como casi todo el mundo lo hace. Pues recordemos que si ponemos el teléfono con la pantalla para abajo, nosotros, si le cae algo arriba, lo más probable es que no le pase nada al teléfono. Ahora, si estamos con la pantalla ahí, seguramente le cae algo arriba y se parta la pantalla o se dañe la pantalla o quede un desperfecto por siempre. Muy molesto para nosotros porque después tenemos que estar en esta misma pantallita haciendo cosas. Entonces, siempre el teléfono, por motivo de seguridad y también por cuidado del mismo, siempre con la parte de atrás hacia arriba. Nunca lo dejemos apoyado así, arriba de una mesa, sino así. ¿Bien? Por esto también, por este mismo video. Tenemos el teléfono de una persona X, sabemos su número, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desinstalamos el WhatsApp nuestro, pasamos un limpiador, como CCleaner, por ejemplo, o el que viene con el teléfono, si es que tenemos uno ahí incrustado que no se puede sacar. Vaya al tirón de orejas para un montón de marcas de teléfonos que hacen eso con los teléfonos, le inyectan bloatware, le inyectan un montón de programas que no son útiles para nada, salvo para la empresa que lo fabrica. Pero bueno, le pasamos, desinstalamos el WhatsApp en nuestro teléfono, le pasamos un limpiador al teléfono, lo instalamos de vuelta y queda a preguntar WhatsApp. Nos va a decir, ingrese su número de teléfono y le vamos a enviar un correo o le vamos a enviar un SMS, un mensaje de texto, para comprobar que este es su número. ¿Qué necesita el atacante? Acceso al teléfono de la otra persona. Y si está bloqueado, si está bloqueado puede ser que esté mostrando información en pantalla, que esté así el teléfono. Entonces todo lo que llega yo lo veo. No preciso desbloquearlo al teléfono, no preciso tener el código de este teléfono. Simplemente si le llega un mensaje y pasa esto, yo lo leo al mensaje rápido y listo. Tengo el teléfono de la persona a un costado mío, por ejemplo de este lado. Lo tengo ahí. Imaginemos que es este. Entonces tengo mi WhatsApp desinstalado y el teléfono limpiado o limpio. Instalo el WhatsApp y WhatsApp me dice, ingresa tu número de teléfono para que te mandemos un SMS. ¿Ven? Esto es lo que pasa con los teléfonos con la pantalla hacia arriba. Me acaba de llegar un mensaje, en serio, no estaba preparado esto. Y ustedes lo pudieron visualizar ahí. Solamente porque yo les estoy mostrando. Ahí otro más. ¿Ven? Lo que hago es registrar mi WhatsApp con el número de la otra persona y cuando le llegue un mensaje a su teléfono estar atento a la pantalla. ¿Está? Que va a ser esto la pantalla. Entonces ahí va a decir, WhatsApp no sé qué, su código es tal, 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 tal. Yo ingreso ese código en mi teléfono, en mi WhatsApp. Listo. Tengo acceso a todos los contactos de la persona, a todos los mensajes que mandó. Y me hago con el control total de la información de su WhatsApp. Y no solamente eso, sino que puedo enviar mensajes en su nombre y vean lo arriesgado que es eso. Hay un video recientemente editado sobre todo esto en los navegadores web y en la cuenta de correo. Les pido que lo vean para que tomen más conciencia sobre la seguridad. Así que a proteger nuestros teléfonos y a seguir buenos consejos de gente técnica que simplemente nos lo regala. Un abrazo. Vamos arriba.